En las nacionales, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazó la renuncia de Bernardo Arevalo como Secretario General del Partido Político Movimiento Semilla. Con la resolución del Registro de Ciudadanos, el presidente electo Bernardo Arevalo continúa siendo Secretario General del Partido Movimiento Semilla. De esta cuenta, se revoca la decisión del Departamento de Organizaciones Políticas de aceptar la renuncia de Arevalo como Secretario General del Partido que lo condujo a la victoria en la segunda vuelta electoral. El presidente electo presentó su renuncia a ese cargo derivado a que existe una prohibición expresa que indica el ejercicio del cargo del Secretario General es incompatible con el desempeño de cargo o empleo público o prestación de servicios profesionales en el organismo ejecutivo. Blanca Alfaro, presidente del TSE, oficializó este aspecto, el cual afecta la intención de Bernardo Arevalo de tomar posesión del cargo el próximo 14 de enero. Quería comentarles que el señor Registrador de Ciudadanos, en su autonomía, está emitiendo el día de hoy una resolución que notifica al señor de organizaciones políticas, porque es su jerárquico superior, donde él, pues, de alguna manera declara que la renuncia de afiliación al cargo de Secretario General del Movimiento Semilla, del señor César Bernardo Arevalo de León, se le ordena prácticamente dejar sin efecto la operación de dicha renuncia. Solo quiero decirles a sabiendas que ya no podría conocer de ninguna apelación, porque estoy emitiendo ya yo un juicio, decirles que todo ciudadano tiene constitucionalmente el derecho, derecho no es una obligación, de permanecer o no a una organización. No lo está haciendo de ninguna manera, bajo ninguna instrucción, lo está haciendo con esa autonomía que a él le pertenece. Y, por supuesto, está ordenando que es su jerárquico al señor de organizaciones políticas. Esta semana se había informado por el Departamento de Organizaciones Políticas que se había aceptado la solicitud de Arevalo de renunciar al cargo de Secretario General de Semilla y miembro del mismo, pero ahora la presidente del TSE indicó que el registro de ciudadanos liderado por Ramiro Muñoz emitió una resolución que es jerárquicamente superior.